Tantas veces me mataron La cigarras Después de un año Bajo la tierra Igual que Sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Cuantas noches Pasarás Desesperando Y a la hora De la frágil De la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol Como la cigarras Después de un año Bajo la tierra Igual que Sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Alguien te rescatará Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Alguien te rescatará Que vuelve de la guerra No lo haces Pero me voy a esperar